En realidad hoy nos congregó tres motivos fundamentales. El primero, una misa de acción de gracias, porque bueno, nosotros somos una institución, como decís, de mucha, mucha gente, somos un montón, y bueno, la protección de la Virgen de la Medalla Milagros y de la Virgen de Itatí, que están en nuestra esquina, siempre decimos que nos abrazan y que nos cuidan. El segundo momento importante tiene que ver con la inauguración del invernadero de este proyecto que presentamos en el nuevo Banco de Santa Fe, así que también hicimos la inauguración. Y el tercer punto es lo que vos planteás, de poder despedir un año, de un año próspero para la institución, un año que a pesar de un contexto económico, nacional, difícil, nosotros seguimos avanzando. Y bueno, también festejando, bailando, compartiendo con los chicos de la escuela de Duilio Jensen, que de alguna manera nos han acompañado y le ponen el toquecito de música a la fiesta. Glicerio, en base a lo que decía Tati, es importante que en épocas de adversidades y de crisis, el set sigue consolidando obra constante en beneficio de su gente. Digo, esto no es un tema menor, cuando tal vez podrían haber dicho, bueno, este año no hacemos nada, siguieron así. Sí, qué tal, Freddy, buenas noches. Sí, sin duda que sí, es en base a un trabajo ahí muy meticuloso, administrando lo poco o lo mucho que tuvimos en un momento, ni bien recibimos todo, en especial en el hogar, recibimos todos los subsidios y ahora con lo que se va recaudando del bono de contribución y demás. Y bueno, poquito a poquito seguimos adelante, por eso que hoy estamos festejando este año que fue sinceramente muy bueno, a pesar de todo, y agradeciendo a Dios por darnos fuerza para seguir adelante. ¿El invernadero se terminó? Sí, el invernadero se terminó, pero además de eso, lo que yo quiero destacar, que Glicerio no lo va a decir jamás, que tenemos una comisión directiva de oro, que realmente él como presidente y toda la gente que constituye la comisión se ha dedicado terriblemente este año a conseguir buenos presupuestos, hacer un seguimiento de obra, que como todos sabemos, si no se hace punto por punto, las cosas no se llegan a fin. Así que eso a nosotros nos duplicó el dinero recibido. Y sí, bueno, vamos por más. Yo quisiera en este momento de todo corazón, y lo voy a decir, porque vos sabés que mis deseos con el tiempo se hacen hecho, y este va a ser un hecho. En el 2020 inauguramos la residencia de Larga Estadía. Es un compromiso que asumimos, y les juro por Dios que no sé de dónde vamos a sacar el dinero, pero lo vamos a inaugurar. Es un buen título para la etapa del diario de La Voz. En el 2020 se inaugura el hogar, entonces, un poco de presión a la directora, Kuki. Bueno, pero vamos a seguir, vamos a seguir por el camino, y yo creo que la directora siempre saca un as de la manga, consigue algo, y bueno, y nosotros lo volcamos junto al resto de comisión directiva y a la gran colaboración que quiero resaltarla de Gabriel Estorani, que nos apoya muchísimo, ¿no es cierto? Hace lo que tiene que hacer, y un poquito más y bastante más, y bueno, y de esa forma estamos llegando poquito a poquito a las metas. ¡Gracias!